Yo quiero saber dónde están los higües Con las manos arriba y dicen Quiero saber dónde están los bellazos Quiero saber dónde están los bellazos Bellazos Con las manos arriba y dicen Los vendaneros rompen discoteca Rompen discoteca Todo el mundo en la discoteca Chequemos rey, seguimos activados, estamos activados de toda vida ¡Páralos! Con las manos arriba y dicen Quiero saber dónde están los bellazos Quiero saber dónde están los bellazos 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 Oh yeah Bellazos Quiero saber dónde están los bellazos Oh yeah Recuerda dónde están los bellazos